... Venimos luchando esta canchita casi tres años y bueno, ya estamos en los detalles finales. Calculo que para la semana que viene ya vamos a poder inaugurar y bueno, y demostrarle a la gente que es lo que hemos venido luchando hace tres años. Acá hay mucho dinero invertido, ¿verdad? Sí. Lo último todos los últimos concursos de pesca los alquileres de salones la cuota social ha venido toda acá a la cancha. Esta cancha de fútbol de salón les va a permitir a ustedes ¿qué cosa? Tal vez reactivar un poco la presencia de público en las instalaciones. Aparte de eso le va a entrar una moneda al club para poder seguir manteniendo todos los demás porque es todo muy grande también esto. Aparte de los salones el quincho la cancha pal está abandonada ahora vamos a poder una vez que esté terminado esto el dinero que ingresa acá poder destinarlo a los otros salones que hay para poder seguir manteniéndolo y mejorándolos. ¿Qué es lo que se ha hecho presidente en este lugar en esta cancha de fútbol cinco? No, el laburo de hace mucho bueno, viste fue que se armó las canchas de bocha rellenar nivelar el piso y bueno y tuvimos gracias a Dios el apoyo del consorcio hace dos años que nos donó la madera esta que hoy si la teníamos que comprar sería imposible para nosotros los números que valen valen más de 100.000 pesos poder comprarlo nosotros la intención cuando lo hicimos era de hacer piso de cemento pintado y bueno tuvimos justo la colaboración con el consorcio que nos donó esto y bueno pudimos hacer un salón de así de fútbol con piso sintético de madera También ha crecido el club como usted lo dijo recién en lo que se refiere a la cancha de fútbol ¿no es cierto? Que con mucho esfuerzo han hecho esa construcción y los resultados deportivos se están dando Sí, la verdad que yo felicito a los chicos que hace tres años se han puesto a trabajar en el club han mejorado la cancha ese baldío que era en alambrarlo y ahora este año en hacer la iniciativa de los vestuarios la iniciativa de un kiosquito de baño y tratar la iluminaria también para poner vamos a decir para fin de año podemos terminarla porque ya los palos están los letores están nos falta el cableado y bueno de a poquito vamos haciendo cosas todo es a pulmón porque viste todo laburamos y bueno cuando un cachito de tiempo lo hacemos vamos a ver vamos a ver